El actor estadounidense Kevin Conroy, conocido sobre todo por poner voz a Batman en la serie de animación que se estrenó en televisión en la década de los 90, falleció a los 66 años, según informó DC Comics. En un comunicado, la compañía propietaria del personaje del hombre murciélago, dijo que Conroy murió el jueves tras una corta batalla contra el cáncer. Nacido en 1955 en la localidad de Westbury, Nueva York, el actor inició su carrera en el teatro para luego pasar al cine y la televisión, pero su salto a la fama llegó al dar voz a Batman en la serie animada que se emitió entre 1992 y 1996. Luego siguió poniendo voz al personaje de cómic en otras producciones y en varios videojuegos. Kevin era un actor brillante. Durante varias generaciones ha sido el Batman definitivo, le recuerdo hoy en una nota el actor Mark Amill, que trabajó con él en la serie de animación poniendo voz al Joker. Te invito a suscribirte para más novedades.